Hola chicas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidas a todas un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo para todas aquellas que como yo visteis un poquito más clásico, un poquito más básico y queráis elevar vuestros looks pero siempre sin perder vuestro estilo, vuestra esencia, aquello que os defina o con aquello que os sintáis más cómodas. Espero que os sea muy útil y os guste el vídeo. El primer consejo que os doy para elevar vuestros looks es algo tan sencillo como utilizar joyas que encajen con tu personalidad. Ya sean minimalistas, que hacen que los looks se vean mucho más elegantes y finos, hasta las tendencias como las que tenemos actualmente de los pendientes XL o los collares XL, ya depende del estilo que queráis darle a ese look que llevéis ese día. El segundo consejo que os doy para elevar vuestros looks es utilizar looks monocromáticos. No es nada nuevo que os diga que estos looks dan un aspecto mucho más refinado, más elegante y sobre todo estilizan un montón. Para todas aquellas que seáis más atrevidas podéis tirar más por un total look denim que están ahora tan en tendencia y es encontrar el tono de vaquero que quede bien. Ahora mismo en las webs como Zara, en Mango, en Asos, en Adore Stories suelen tener apartados de total looks que no solamente son lisos o en puntos sino que también los tenéis estampados. Algo que le va muy bien también a este tipo de looks es darle un pop de color, por ejemplo en los accesorios. Creo que en el accesorio le puedes dar ese toque distintivo a tu look, pues por ejemplo con un bolso llamativo, unos zapatos más rompedores o incluso un abrigo que se salga de ese look monocromático. En esta misma línea entraría el tercer consejo que sería utilizar las texturas. Aquí hablaremos de diferentes texturas como por ejemplo el cuero que ahora mismo también es algo que está en tendencia lo podéis encontrar en faldas, en pantalones, en faldas midi, en chaquetas. A mí personalmente el cuero me gusta más utilizarlo en las partes de abajo, pero para todos los estilos podéis encontrar una pieza de cuero. Destacaría el negro que es muy fácil de combinar, el blanco que sería un poquito más interesante y que yo en mi caso solo lo combinaría con colores beige blanco y el marrón que creo que también hacer un total look en marrón podría darle un aspecto muy interesante. Por ejemplo en esta foto de un pantalón white leg marrón con un jerseycito. Otra de las texturas que también es un poquito más arriesgada es el terciopelo. Es un tejido bastante gordito que se utiliza mucho en invierno que le da un aspecto muy elegante y refinado siempre que sepamos utilizarlo. Para todas aquellas que igual no tengáis tanta costumbre en encontrar un vestido que te encaje y sea en mi gusto, sencillo y elegante pues tiraría más para utilizarlo en complementos como por ejemplo puede ser un lacito o un bolso de fiesta sobre todo para ahora que llega el invierno, en las navidades, es un tejido que se utiliza mucho porque le da como un aspecto muy arreglado a los looks. También se utiliza mucho para las bodas, pues por ejemplo para las capas. Creo que si tienes una boda en invierno no sabes qué ponerte pues bueno una capa de terciopelo le añade pues algo interesante a tu look. Sí que es un tejido pues de evento. El tercer tejido y uno de mis favoritos es el satín o el satén o la ropa satinada. Me parece que le da un aspecto muy elegante y fino a la par de ser algo fresquito. Es un tejido que para que se vea bien no tiene que ser demasiado brillante. Ahora mismo lo tenéis en un montón de prendas sobre todo en las faldas mide que se ha vuelto súper de moda. Si aquí seguís desde hace tiempo yo siempre he tenido una falda de satén negra que creo que tiene como desde el 2019 una cosa así cuando empecé el canal ya la tenía. O sea que sí que tiene tiempo y para mí siempre ha sido un básico y bueno pues ahora la tenéis en un montón de colores. El cuarto consejo que os doy para elevar vuestros looks es utilizar los cinturones. Los cinturones nos pueden dar un juego brutal a los looks sobre todo para marcar la cintura y estilizar que creo que es algo que ahora pues ya se está empezando a ver otra vez. Abandonar esa figura un poquito más masculina y volver a enfocarnos un poquito más en lo femenino. Hay muchas cosas que están en tendencia pero que igual no te sientan bien y es porque necesitas que te marquen la cintura. En estos momentos los cinturones en las tiendas los tenéis de un montón de tipos desde finitos como pueden ser pues para looks mucho más de oficina, arreglados. Luego los tenéis también cinturones más anchos como por ejemplo los tipos fajín que se pueden añadir pues a vestidos esos que son muy holgados para marcar la cintura. O incluso por encima de una blazer también se quedan muy bonitos. También los cinturones finos pero en especial los fajines quedan muy interesantes. También con las faldas Eva sé que tanto están ahora mismo de moda pues para restarle un poquito de volumen al cuerpo le añadiría un fajín. Y por último también otro cinturón a destacar serían los cadena. A mí siempre me han gustado los cinturones cadena porque ya Chanel siempre los ha sacado en sus colecciones y le da un aspecto pues eso a mí me recuerda mucho a Chanel entonces le da ese aspecto. Por ejemplo para las faldas o vestidos para marcar un poquito la cintura pero que quede algo como ese toque. El quinto consejo que os doy para elevar vuestro look es utilizar los pañuelos o las bufandas ahora que llega el invierno. Yo soy muy fan de los pañuelos. Ya lo sabéis si lleváis aquí tiempo que me gusta mucho llevarlos por encima. Creo que es algo muy clásico llevar el pañuelo así como por encima. Pero también podéis llevar el pañuelo de muchísimos más estilos. Por ejemplo si sois más atrevidas y os gusta llevarlo en la cabeza también podéis incluir ese pañuelo o esa bufanda dentro de por ejemplo un look monocromático. Pues que esté dentro de esa gama de colores le añadiría pues ese aspecto más interesante a vuestro look creando ese efecto de capa que también hace que el look se vea mucho más interesante y más trabajado. Y hay uno de los modos que más me gusta a mí llevar los pañuelos es ponerlo por encima y luego con un cinturón. Creo que esta moda se llevó hace muchísimo tiempo pero sobre todo por encima de los abrigos creo que le da ese toque porque hay muchos abrigos que tengo que tienen cinto sobre todo los tipo batín. Y me gusta porque me siento no solo muy abrigada porque aquí en el norte hace mucho frío sino que además es una manera de llevar el pañuelo atado o la bufanda en este caso. Y además darle ese toque diferente que yo personalmente no suelo ver. El sexto consejo que os doy para elevar la apariencia de vuestros looks y que además el look se vea como mucho más trabajado, más pensado es la guía de los tres colores. Es algo tan sencillo como coger una prenda en un tono claro, otra en un tono medio y otra en un tono oscuro. Como podéis ver quedan bastante bien siempre que os centréis en una paleta de colores un poco neutra aunque también con algún color también se puede añadir. Y siempre parece que el look queda mucho más pensado. Podéis añadir pues como hemos mencionado en un look monocromático de diferentes tonos. También podéis utilizarlo para las diferentes capas del look no solamente pues la chaqueta, el pantalón y los zapatos sino también pues por ejemplo el abrigo podéis añadir esa capa. Y el séptimo consejo y último que os doy es utilizar una prenda en tendencia. No solo os servirá para elevar vuestro look sino para veros más actualizadas y más modernas. Puedes utilizar la tendencia del momento que más os esté gustando o que mejor se encaje con vuestra personalidad, vuestro estilo, algo que os veáis identificadas. Por ejemplo utilizar un pantalón que esté de moda, que siente bien, por ejemplo en mi caso sería el white leg. Utilizar un color que esté en tendencia como por ejemplo ahora es el rojo o los colores metalizados en aquello que más os atreváis. Por ejemplo un pantalón metalizado o un complemento metalizado. Como hemos mencionado pues una falda de satén sigue siendo algo básico pero que a la vez está en tendencia. Los accesorios súper grandes como hemos mencionado al principio del vídeo pues por ejemplo estos pendientes de botella Veneta. Pues una inspiración en eso, un pendientón grande que vaya con vuestro subtono de piel. En calzado podéis utilizar por ejemplo las merceditas, es algo que sí que encaja en mi estilo. Ahora mismo pues las tenéis acharoladas o de piel, las tenéis con un poquito de tacón o las tenéis finas o si sois más clásicas y no os atrevéis con las merceditas pues el moccasín. Y nada más hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este tipo de vídeos y nada nos vemos muy pronto en el próximo.